Durante los planes de control realizados por la seccional de tránsito en los ejes viales del Cesar, en el marco del plan cazador, contra el hurto de automotores, en la última semana se logró la recuperación de seis motocicletas y cuatro vehículos de alta gama que habían sido reportados como hurtados en diferentes municipios del país. En este procedimiento fueron capturadas cuatro personas que fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Los automotores recuperados están avaluados en más de 550 millones de pesos y están adelantándose las labores administrativas correspondientes para la devolución y entrega a los legítimos propietarios. El Departamento de Policía Cesar continuará desplegando diferentes planes de prevención y control para contrarrestar este tipo de delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La recuperación se logró gracias a un grupo de peritos en automotores que lograron identificarlos, ya que los sistemas de identificación de los mismos estaban regrabados. Los automotores recuperados están avaluados en más de 554 millones de pesos y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantarán los actos administrativos correspondientes para la devolución y entrega a los legítimos propietarios. ¡Celebra con papá la pasión del fútbol con Super Hero Cesar y Betplay! ¡Gánate uno de los 23 superpremios que traemos para ti! ¡Participa depositando tus colillas de chance no ganadores y recargas Betplay superiores a 10 mil pesos en los buzones autorizados en los puntos de venta! ¡Suscríbete al canal!